Muy buenas tardes amigos del barrovento.com.mx Tenemos el gusto, de veras un gustazo, de un buen amigo, de saludar a un buen amigo Mario H. Navarro Martínez Él es un experto, pero de eso es de veras, en cuestión de seguros y de recuperaciones Un personaje, se los digo con toda honestidad, muy respetado en el medio, no solamente aquí en México Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Mario que nos dijera Brevemente, tienes 10 minutos, te aviso, que nos dijeras ¿Cómo está el asunto de los seguros en cuestiones marítimo-portuarias? ¿Qué me puedes contar en México y en el mundo? Ok, bueno, mira ¿La recesión? Estamos en un año de crisis, como todos lo sabemos O sea, la crisis también significa oportunidad El negocio marítimo está en recesión Casi todo, hay más oferta que demanda de barcos en el mundo internacional Los seguros cada vez están más duros Si tenemos un mercado, los ingleses lo llaman mercado stiff o duro En el cual ahora es por la siniestralidad y por las pérdidas que han tenido en los años anteriores ¿Han sido muchas? Sí, ha habido unas siniestros ¿Pérdidas de qué? No me digas Que han creado que sea muy duro el mercado ¿Qué porcentaje ha subido? ¿Cómo podríamos hablar? Híjole, no te puedo hablar del porcentaje exactamente Porque ya no me dedico a suscripción actualmente Pero sí sé que por siniestralidad ha tenido un incremento bastante sustancial En el costo de los seguros Ahora, México, cada vez somos menos los armadores que hay en México Cada vez es menos las compañías En vez de ir a la alta, vamos a la baja Nada más en eso Se está comprimiendo, se está construyendo el mercado Esto hace que sea desgraciado Además, tenemos un problema muy grave Y lo quiero patentizar a todos ¿Cuál? Tenemos una autoridad que no sabe ni lo que está haciendo Ni tiene idea, el marina mercante, de lo que está haciendo Es muy interesante Y me refiero a Chacón específicamente Porque digo nombres y apellidos Yo no sé qué está haciendo ahí Muy interesante que nos diga don Mario Que patentiza que hay autoridades Porque algunas personas opinan que no existen Bueno, sí, algunas piensan que son invisibles Pero realmente se necesita hacer una política de Estado Lo que más me preocupa es que Manuel Ávila Camacho habló de la marcha al mar Hace más de 50 años Son medellos de go Y yo creo que venimos como gusanos arrastrándonos O venimos de rodillas O nos equivocamos del sentido Nos equivocamos, no sé, de país o del planeta Así es Pero sí, la verdad es que el seguro en México es O sea, hay muy buenas alternativas para la contratación de seguros En aseguradoras mexicanas Cada vez hay gente más especializada Para la suscripción Y al final de cuentas Tienes que recurrir al mercado internacional Porque no te puedes comer Porque aquí para nada O sea, tienes que editar reaseguro Y en el reaseguro, pues obviamente Tienes el respaldo de los reaseguradores Para poder hacer Tanto la inspección previa de la embarcación Para saber si cumple con las necesidades Para poder ser asegurada Y después poder decir La cuota que le aplican es la adecuada Pero dime una cosa Mario En ese sentido, en ese papel ¿Cómo andan los mexicanos? Porque ya sabes Que estamos un poquito atrasados En muchas cosas ¿Sí tienes chambas? ¿Sí te buscan? ¿Sí hay contratos de seguros? Sí, sí, sí Mira, yo lo que me dedico Soy asesor de varias compañías de seguros Yo actualmente soy el villano de la película Porque yo ejerzo el artículo 111 De la ley del contrato de seguro ¿Qué dice? Es el que me permite El poder trabajar como recuperador Y fincarle responsabilidad Porque adoro transportista Por los daños ocasionados por la carga Tengo muchos años haciendo esto Y ha sido un filón que yo he tenido Gracias a la fortuna De que muy poca gente se dedica a él Entonces tengo trabajo continuamente Dime una cosa Mario De los siniestros ¿Quiénes son los directamente responsables De una estadística Desde el 10 al 0? ¿Cómo podríamos decir? ¿Quiénes son los principales Los principales, digamos Culpables o provocadores del siniestro? Bueno, en los siniestros marítimos Más que en cualquier otro tipo de siniestros De daños En el siniestro marítimo Casi la mayoría son derivados De la falla del error humano O sea, principalmente Daños meteorológicos Pues es muy poco Es un porcentaje muy mínimo Es casi entre el 6 y el 7% Y casi el 42% por error humano ¿No? 42% ¿Pero ese error humano de quién? ¿De las navieras? ¿De los transportistas? Puede ser de los dueños de la carga Puede ser directamente del capitán Puede ser directamente de los estibadores Puede ser porque fue mal estibado O fue mal consolidado O fue mal empacado el producto Desde origen Hay muchas razones Pero casi siempre Son derivadas de un error humano ¿No? ¿Y quiénes son los humanos Que cometen esos errores? ¿Son los navieros? ¿Son los estibadores? ¿Son los capitanes? Pues escucha Lo que pasa es que hay O sea O los que empacan la carga Se conjugan muchas cosas Hay veces que Un error te lleva a otro Y el otro error te lleva a otro Y se vuelve una cadena Pero normalmente Normalmente Es el porteador o transportista El que comete el error Y que ocasiona un daño Ya sea porque está en malas condiciones De su embarcación O porque hacen mal Tanto la estiba, la trinca O la carga y la descarga De la mercancía A ver, volviendo nuevamente Entonces con el amigo Del señor Calderón El señor Alejandro Chacón Sí Cuéntame ¿Cuáles son los puntos Que tú señalarías Específicamente En su actuar Como coordinador general De puertas y maría de mercancía? Mira, primero No tiene Yo creo que los tamaños Ni los arrestos Para poder estar En el lugar En donde está Primer punto Segundo Segundo No sabe de marítimo No tiene idea Del negocio Tercero Es muy mal O sea Como orador Es pésimo Ah bueno Lo acabamos de ver Hace tres días aquí Lo que tenía que haber dicho Que era lo más importante Que es lo que le tienen Que levantar el ánimo A todos los que están metidos En el sector Es que Calderón está con ellos Y está buscando la forma De ayudarlos Aunque nada más sea de palabra Porque Calderón Igual que él Están con los palos de ciego ¿No? Sí Sí, pero bueno ¿Y algún otro específico Te hizo algo o qué? No, no, no Yo no tengo nada en contra Ni siquiera lo que No, yo sé que no es personal Pero sí como experto Dime Pero yo creo que sí O sea Debería de haberse creado Ya hace mucho tiempo Una coordinación muchísimo Más activa Para cubrir las necesidades De todo el sector marítimo Sí O sea No estamos hablando Del papá gobierno Ni del gobierno apapachador Estamos hablando Simple y sencillamente Que conozcan realmente Las necesidades del sector Y que ayuden a los armadores O sea Que los ayuden realmente No con dinero No se trata de dinero Se trata nada más De facilitación Del negocio ¿No? Porque desgraciadamente Mira El negocio cada vez Está más difícil Y toda parte Tienen que encontrarse Con autoridades Que son autoridades Que en vez de A cada solución Te ponen un problema Entonces estamos graves ¿No? La tramitología Vuelve a ser otra vez Cuestión de todos los días Dentro de Dentro del sector ¿No? Sí Cuando debería haber sido Estamos hablando Se llenó la boca Nuestro señor presidente De la simplificación Administrativa Y nos damos cuenta Que no existe La simplificación Administrativa ¿No? Sí En el aspecto internacional ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves tú La marina mercante Mexicana? ¿Cómo andamos? Me da pena decirlo Pero creo que no figuramos En el mercado internacional Es más No le interesamos En el mercado internacional Más que cuando se necesita Para poder Tomar el lugar Del cabotaje mexicano Y poder llevarse la carga Que debía ser movida Por navieros mexicanos ¿Sí? O cuando se trata De contratación De seguros O contratación De flotamiento En el cual el dinero Se queda en el exterior Eso es lo grave De esta historia ¿De cuánto estamos hablando De dinero En cuanto a seguros? ¿De qué estamos? ¿Qué artidades podríamos señalar? En México no sé Porque tendría Digo no Las cifras actuales No te podría decir Pero nada más Con Pemex Pues tienes para dar Y regalar Dime una cifra Una que tú conozcas No Tengo más de 10 años Que no manejo Directamente De la suscripción No te podría decir Cómo está el mercado Actualmente Mentiría Para tus Pero si hay una fuga Importante Sí, claro Bueno, obviamente Pues casi casi Todos los Seguros hacen en México Si no son Empresas de seguro Que son filiales De las internacionales Las demás lo manejan A través del fronting ¿Y eso por qué Sucede en Nodario? Porque no tenemos La capacidad Para poder tener La retención Para manejarse O quedarse En el mercado mexicano O sea, acuérdate Que el seguro Para que funcione Entre mayor sea La dispersión del riesgo Mayor es la seguridad Para el momento Del siniestro Recuperar de parte De los retrocesionarios Y eso no existe en México Eso en México Pues es un mercado Muy pequeño Tenemos que agregar Al mercado internacional Que es donde Sí se puede expandir Muy bien ¿Alguna otra cosa Que quieras agregar? Pues nada más Que me da gusto Volverte a encontrar Me da gusto Ver a los radioescuchas Que se acuerden Que el mar Es el origen De la vida Y aquí no estamos Hablando de la parte Todavía pesquera Y no es romántico Y no es romántico Fíjate Tú crees Tú Crees tú ¿Cuánto hemos explotado La tierra? Y es una tercera parte Del total ¿Cuánto hemos explotado El mar? Tú puedes decir Yo creo que ni el 6% En toda la historia De la humanidad Y además Lo más triste de esto Es México Es un país Un litoral Grandísimo Y sin embargo Somos agricultores No somos marineros Así es Eso se los da Por la tarea Muy bien Pues con esto cerramos Mario Te agradezco mucho Y bueno pues este Ya veremos Qué te dicen los lectores Los visitantes De nuestra página Elbarrovento.com Dame un correo Donde se pueda dirigir La gente Claro Es N-A-M-A-R-S-C Arroba Hotmail.com Muy bien Muy bien Gracias muy amable Hasta luego Bye